La confianza de los equipos directivos y de los inversores ha vuelto a la economía y sobre todo a la bolsa. Esto es la conclusión que se extrae de la encuesta realizada por la firma de inversión Fidelity. Las respuestas de 128 analistas de la gestora en Europa y Asia ponen de manifiesto que entramos en un periodo de optimismo cauto en el que los sectores más dispuestos a invertir serán los relacionados con la propiedad intelectual, sectores como tecnología o farmacia. Pero ¿cuáles son realmente las conclusiones de este estudio? El primero es que se prevé una recuperación de la inversión empresarial desde unos niveles históricamente bajos. En segundo lugar, la encuesta deja patente la preferencia por los mercados desarrollados con Estados Unidos como la economía más destacada beneficiándose de la fortaleza del dólar y el acusado descenso de la demanda de materias primas. Y por último, el foco se fija también en las iniciativas favorables a los accionistas. Una gran mayoría de las empresas probablemente mantengan o aumenten sus dividiéndose. Asimismo, para el 85% de los analistas encuestados, las operaciones corporativas serán una prioridad de cara al futuro.